Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. ¡Bienvenidos! En primer plano, en los primeros 15 días del año, se vivió la peor cuesta de enero desde hace más de 20 años. Así lo muestran los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Finanzas y dinero. La situación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero es una de las alarmas con las cuales empieza este 2023. El sector agropecuario, al no tener claridad sobre qué va a pasar con el otorgamiento de créditos en medio de los rumores de una posible desaparición de la institución. Empresas y negocios. Luego de la caída al menor nivel en los últimos 45 años de la producción nacional de petróleo, la extracción de gas en el país fue de 4.804 millones de pies cúbicos diarios en el promedio del 2022, con lo que tuvo su mayor incremento desde el arranque de la presente administración de 1.3% anual. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. ¡Hasta mañana!